Buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de Alpavisión Noticias. A continuación los invito a que conozcan nuestros titulares. Noches de incertidumbre son las que viven los habitantes cercanos al río Las Eibas debido a las crecientes que se vienen presentando. Logran la captura de la banda delincuencial Los Caminantes, que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en el sur del Huila. Inició el pago de familias en acciones correspondiente a junio y julio del 2021. En deportes, inicie la convocatoria para niños y niñas, jóvenes y adultos que deseen participar del torneo de juegos tradicionales. La Universidad Corguila tendrá torneo de ajedrez abierto para este fin de semana. Al cierre, conozca aquí en Alpavisión Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y del departamento del Huila. La comunidad del barrio José Eustacio Rivera se encuentra preocupado por las constantes lluvias que se presentan en el cerro Santa Rosalía, donde nace el río Las Eibas, permitiendo la creciente de este río. Estamos en plena ola invernal y los habitantes del barrio José Eustacio Rivera se encuentran preocupados debido a que sus viviendas se encuentran acá a sus 20 metros de la riera del río Las Eibas. Lo que pasa es que el río se crece en las horas, más que todo en las horas de la madrugada, cuando llueve extremadamente fuerte. Entonces el río se crece y nosotros como habitantes y como propietarios de acá de nuestras casas nos da miedo que al río crecerse se nos lleve nuestro rancho porque acá nosotros vivimos en pura tabla. Entonces lo que queremos es que antes de que suceda algún riesgo, antes de que suceda algo mayor, porque siempre esperamos a que se crezcan, a que se lleven las casas para ahí sí venir y hablar y ahí sí cómo los podemos ayudar, entonces no. La comunidad durante la noche siempre está a la expectativa debido a que las crecientes se presenten durante la madrugada y no le dan tiempo de tomar medidas para salvar sus vidas. Los habitantes tenemos bebés, yo tengo una bebé de nueve años, tengo una bebé de un añito y nosotras a la madrugada nos salimos hasta la zona más donde ya no corremos riesgo por lo mismo porque nos da miedo que nosotros estemos durmiendo y que se nos lleve la casa y que con nosotros, con nuestros hijos y eso, pues la verdad eso sí nos da mucho miedo. Entonces nosotros todos salimos a la madrugada a hacernos en una parte donde ya no estemos como más protegidos y esperábamos a que se baje nuevamente el río para volver nuevamente a nuestras casas. Recordemos que la cuenca hidrográfica del río La Ceiba se localiza en el costado oriental de la ciudad de Neiva, sobre variante occidental de la cordillera oriental, limitando por accidentes geográficos muy definidos que van desde las altas montañas que dividen el municipio con el departamento de Caquetá hasta desembocadura del río en el agua del río Magdalena. La Policía Nacional logró la desarticulación de la banda delincuencial Los Caminantes, logrando seis capturas y tres que se encontraban con medidas de aseguramiento en un centro carcelario dedicados al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional logró la desarticulación del grupo delincuencial denominado Los Caminantes, los cuales se dedicaban al tráfico de estupefacientes en varios municipios del sur del Huila y otras ciudades al interior del país. Logramos la desarticulación de una estructura criminal denominada Los Caminantes, dedicadas al tráfico de estupefacientes en menores cantidades en varios municipios del sur del Huila y en grandes cantidades al interior del país. En el desarrollo del proceso judicial, nuestros investigadores lograron evidenciar el accionar de estos criminales, los cuales liderados por áreas Cerón, adquirían los estupefacientes en el Cauca y Putumayo, para luego traerlos a un punto de acopio en Pitalito, dosificarla y enviarla a puntos de expendio en los municipios de Salado Blanco, Guadalupe, Acevedo y Pitalito. En las capturas, los identificados son Cristian Darley Cerón Carvajal, de 30 años de edad, líder de la banda, Ferney Castillo de Serra, de 36 años de edad, Jacob Celis Trujillo, de 30 años, Fabián Cuellar Parra, de 23 años, Johan Andréa Yala Fonseca, de 28 años y Arnold Andrés Quigua Anturi, de 21 años de edad. Se hicieron efectivas cinco diligencias de registro y allanamiento en los municipios de injerencia, capturando a seis hombres por los delitos de concierto para elegir, con fines de tráfico, fabricación y porte de superfacientes. Tres son los sujetos que en estos momentos se encuentran con una medida de aseguramiento en centro carcelario, implicados con otros delitos. Prosperidad Social inició el quinto ciclo de pagos del año, hoy jueves 4 de noviembre, de Familias en Acción, correspondiente al periodo entre junio y julio del 2021. Con una inversión de 344.632 millones de pesos, inició el quinto ciclo de pago de Familias en Acción, correspondiente a junio y julio del 2021. Informamos a todas nuestras familias en acción que desde el 4 de noviembre iniciaremos gradualmente la entrega del quinto ciclo de pagos, correspondiente al periodo de verificación de junio y julio del 2021. Desde Prosperidad Social entregaremos estos recursos para seguir aportando a la salud y a la educación de más de dos millones de niños, niñas y jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad. Los cobros se podrán realizar hasta el 23 de noviembre. Este ciclo entregará los incentivos a los hogares con niños y niñas menores de 6 años por concepto de salud, a las familias con niños, niñas y adolescentes que estudian en colegios de calendario escolar A y B, y a aquellas familias que no han cobrado los recursos de los ciclos de pago 3 y 4 de este 2021. No queremos que los hogares pierdan estos recursos. Es importante que realicen la verificación con los enlaces municipales. Recuerden que el proceso de entrega del dinero de programas de familias en acción está a cargo de los bancos agrario y de vivienda y sus productos financieros. El cronograma para cada municipio, los puntos de pago, los aliados y los horarios serán socializados por los enlaces municipales y a través de los canales dispuestos por los bancos responsables de los pagos. Los titulares de cada familia deberán estar atentos para conocer cómo y cuándo podrán reclamar sus incentivos teniendo presentes las medidas de bioseguridad del municipio. Debido a los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional, voceros de la Minga Nacional Social y Comunitaria le hacen un llamado a los líderes indígenas de Colombia para movilizarse en el mes de diciembre. El coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca hizo un llamado a todos los líderes de las Mingas de Colombia con el propósito de exigir la reivindicación de sus derechos. El presidente de la CRIU del Huila nos habla al respecto. Venimos haciendo un proceso político, organizativo, social, cultural, también no solamente a nivel departamental sino también a nivel regional, a nivel de suroccidente colombiano. Entonces, en ese marco, pues nosotros teniendo en cuenta los diferentes procesos de lucha que hemos traído, diferentes gestiones, acuerdos que hemos hecho también a nivel departamental y a nivel nacional, hemos tenido muchas dificultades en los procesos de cumplimiento de dichos acuerdos políticos y sociales con el Gobierno Nacional y con el Gobierno Departamental. Entonces, en ese marco, pues nosotros también nos regimos en base a los mandatos o las directrices políticas que nos dan desde las mismas comunidades. Tenemos las autoridades territoriales desde cada uno de los resguardos y cabildos. Y con ellos se vienen haciendo algunos diálogos a nivel regional, también a nivel de suroccidente, para algunas mingas o movilizaciones que normalmente lo conocen a nivel nacional. En el Huila son siete pueblos que hacen parte en la organización regional. 32 comunidades entre resguardos y cálbitos se viven preparando con un proceso político, organizativo, social y cultural. Están previstas para el mes de diciembre hacer algunos encuentros a nivel tal vez del departamento del Huila, del Cauca, del Valle, de Caldas, de Nariño, para ir avanzando en la exigencia del cumplimiento de los diferentes compromisos que hemos establecido con el Gobierno Nacional y también con el Gobierno Departamental. Hay cosas que vienen avanzando muy lentamente, pero por decir algo, tenemos acuerdos establecidos desde el año 2019 para terminar en el año 2022 por cuatro años. Y de los acuerdos que se hicieron en esa fecha, esta es la fecha que hay cosas que no se han cumplido ni siquiera el 20% de esos acuerdos. Entonces son preocupantes esas situaciones y vamos a llegar a otras movilizaciones, a otras mingas contundentes de orden departamental o de orden nacional y no se van a cumplir. Entonces hay situaciones bastante preocupantes para nuestras comunidades. Por estas razones, los pueblos indígenas están analizando cómo manejar todas estas situaciones para poder dar el cumplimiento a los derechos de la comunidad indígena. Llega la época más bella del año, Navidad. Desde ya queremos premiarte. ¿Qué debes hacer? Estar al día en el pago de la factura, tener factura en mano, ver la programación del Canal 2 de Alpavision. Sintoniza el programa Fiesta Decembrina del 22 al 26 de noviembre. Así de fácil puedes ganar Alpavision 16 años. Visite nuestra página web www.alpavision.com. Allí encontrará todas las emisiones centrales de Alpavision Noticias, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los invito a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Alpavision Noticias Neiva. Y en Instagram seguirnos como Alpavision Noticias. Al regreso, espere. Conozca aquí en Alpavision Noticias los hechos judiciales más importantes de la ciudad y el departamento de Lubila. La psicóloga Alba Juliet Rodríguez habló con Alpavision Noticias sobre las consecuencias que trae el maltrato en los niños debido a que es un problema que impregna a toda la sociedad. Y en deportes, inicia la convocatoria para niños, niñas, jóvenes y adultos que desean participar del torneo de juegos tradicionales. Ya regresamos con Wendy Vaquero. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Super Cristal. Surfnet, internet de verdad con la velocidad real, internet simétrico con la mejor tecnología. Ahora disfruta de más megas con la misma tarifa. Si tenías 10 megas, ahora disfruta de 15 megas por los mismos 60 mil pesos. Si tenías 20 megas, ahora disfruta de 25 megas por los mismos 80 mil pesos. ¿Qué esperas? Afílate. Calle Sexta, número 14A39 Barrio Altico. Whatsapp, 314-361-9498. 304-593-0466. Call Center, 866-4820. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpovisión Noticias. Los quiero invitar para que visiten la Terraza del Gol, la mejor cancha sintética que tiene la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parcadero privado y seguridad para los visitantes. Todo esto en un solo lugar. Es ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza y en pantalla están los números para que realicen la reserva. Con el objetivo de conservar las tradiciones en los juegos que han permanecido generación tras generación, se realizará el torneo de juegos tradicionales. Desde ya están las inscripciones abiertas. Con el equipo que conforma Juegarte se realizará el primer torneo de juegos tradicionales, teniendo en cuenta que al pasar del tiempo, esas actividades se han ido perdiendo por la tecnología y otras distracciones. Con eso se busca mantener las tradiciones. Esta propuesta de Juegarte nace con la idea de recuperar la tradición de los juegos tradicionales, teniendo en cuenta que ahora los chicos se encuentran más enfocados en la tecnología, en los celulares, computadores y ya no se les ve en las calles jugando. Entonces, con mi grupo nos presentamos a una convocatoria del ministerio que se llama Jóvenes en Movimiento con esta iniciativa y pues gracias a Dios salimos adelante con esto. Invitamos a todos los niños y todos los jóvenes adultos de entre 10 y 80 años a que se inscriban al primer torneo de juegos tradicionales. Los vamos a realizar en Neiva, Palermo, Villa Vieja y Rivera. Los juegos tradicionales tendrán competencia en trompo, yo-yo, coca o valero, bolas o canicas, escondite, salto de cuerda, aleta, maría o avión y ponchados. Requesitos, supremamente fácil. Si tienes entre 10 y 80 años y te gusta algún juego o quieres aprender o participar de este torneo que es totalmente gratis, puedes simplemente inscribirnos, nos dices cuál es tu modalidad en la que te quieres presentar, si quieres jugar un juego que es solo, como es el yo-yo o el trompo o la coca o si quieres jugar algún juego que sea grupal, como los ponchados, el jamie y demás. Se tiene pensado realizar estas justas a finales del mes de noviembre e inicio del mes de diciembre. Las personas interesadas en participar se pueden comunicar por vía de WhatsApp o correo electrónico. La Universidad Corguila realizará un torneo de ajedrez abierto donde niños, jóvenes y adultos podrán participar. Esta actividad se realizará el 6 de noviembre. El deporte ciencia será protagonista este fin de semana en la Universidad Corguila, donde se realizará un torneo de ajedrez abierto para los neibanos que deseen poner a prueba sus habilidades en esta disciplina. El torneo abierto de ajedrez Corguila 2021 es un evento en el que va a reunir varios jugadores de ajedrez de toda la comunidad huilense, público general, universitario, toda la comunidad académica y esto se planteó una necesidad de crear eventos que intensifiquen la práctica de este deporte ciencia. El proceso de inscripción es hasta este viernes 5 de noviembre mediante un formulario con un costo de 10 mil pesos. Al ser un torneo abierto, no habrá restricción en la edad para competir. La modalidad de juego se va a jugar en tiempo blitz, en ritmo blitz. Es un tiempo de 10 minutos más 2 segundos de incremento. Desde el área de recreación y deporte de la universidad y bienestar institucional, motiva a toda la comunidad académica de la Corguila a practicar deporte, ya que es un aprovechamiento de tiempo libre de manera sana y saludable. Y porque es un derecho de todos los estudiantes, mejor dicho, todos los universitarios. Con esta actividad se masifica este deporte en la capital huilense y se fortalece como herramienta educativa donde se abren esos espacios en el recinto universitario para que estudiantes puedan adquirir las habilidades que brinde el ajedrez para quienes lo practican. Ciclistas huilenses hicieron parte de la prueba contrarreloj del Tour Femenino con la segunda etapa que se realizó el día de hoy. Conozca a continuación el balance de las opitas. El Tour Femenino avanza en la segunda etapa con una contrarreloj de 16.4 kilómetros con final en Somondoco y con la participación de cuatro ciclistas opitas. La ganadora de la jornada fue Ana Milena Fragua, mientras que María Catalina Gómez fue décima a 2 minutos 20 segundos de la corredora del Indeportes Boyacá. Por su parte, Jennifer Ducuara cruzó la meta de 11 a 2 minutos 21 segundos. Laura Toconaz fue número 32 y Laura Rojas se quedó con la casilla 35. Ya en la tabla general, Yesenia Meneses mantiene el primer lugar con el puesto 11 a 3 minutos 39 segundos. María Catalina Gómez se mantiene como la mejor gulense. Jennifer Ducuara es casilla 12. Laura Rojas se mantiene de 19, mientras que Laura Toconaz se ubica en la casilla 36. Mañana será la tercera fracción, que será entre Machetá y Tunja. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Los invito a que al finalizar Alpavisión Noticias se queden conectados con nuestra entrevista especial con el invitado William Nicolás Rodríguez, quien nos hablará sobre ajedrez. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya continuamos con más información de Nivi del Huila aquí a través del Canal 2 de Alpavisión. Ya regresamos. Una vez más, quiero agradecer a la cooperativa Coalpa porque desde el inicio de este proyecto nos ha apoyado. Como pueden ver, hemos ampliado nuestro negocio y así poderle brindar una mejor atención a cada uno de nuestros clientes. Recomiendo la cooperativa porque es una cooperativa la cual siempre da buenas tasas de interés y apoya a todos los emprendedores y a todas las personas que tengan un proyecto de vida. Desde Campo Alegre, definitivamente, Coalpa es lo mejor. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. La revista, medio escrito de Alpavisión, encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co La revista, orgullosamente opita para que vean. Nueve proyectos que promueven la seguridad hídrica y la preservación de nuestro ecosistema serán apoyados técnicamente y financieramente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Programa de la Región y Programa Especial. Hasta el próximo 22 de noviembre del presente año es el plazo para postularse en la convocatoria liderada por la RAPE y el PNUD para escoger nueve proyectos que promuevan el cuidado del agua. El PNUD, en asocio con la RAPE, ha lanzado estas tres convocatorias que pretenden precisamente fortalecer la construcción, el arraigo, el tejido social de nuestras comunidades en torno a tres temas específicos. El primero, hacia el cuidado y protección de nuestros ecosistemas de para. El segundo, a resolver problemáticas asociadas a la seguridad hídrica, al manejo y gestión del agua. Y el tercero, a cómo enfrentar este tema de crisis climática, tal vez con la implementación de iniciativas, bien sea de adaptación o mitigación. Con esta estrategia se da inicio a la implementación del Plan de Seguridad Hídrica de la Región Central de Colombia. Las iniciativas que resulten seleccionadas recibirán acompañamiento y apoyo técnico de las entidades organizadoras, así como la financiación con un monto máximo de 30 millones de pesos para su implementación. Todas pretenden precisamente, todas estas convocatorias pretenden fortalecer cuál es esa idea que tienes allá, precisamente con tu comunidad, que quieras precisamente impulsar, promover para que se ejecute y que no has recibido hasta el momento, digamos, ningún apoyo. Es esta la oportunidad, precisamente para que te presentes, mires esos términos de referencia que están allí y nos digas cuál es esa idea a implementar en pro de estos ecosistemas, en pro de esta intención de gestión del recurso hídrico o de adaptación al cambio climático. La recepción de consultas y aclaraciones estará habilitada hasta el jueves 18 de noviembre de 2021 y deberán ser enviadas únicamente a los correos viviana.martínez.org y lina.flores.org. A continuación, los indicadores económicos. Indicadores económicos. Dólar, 3.767 pesos con 35 centavos, subió. Euro, 4.361 pesos con 69 centavos, bajó. Café, 2 dólares con 54 centavos, subió. Petróleo WTI, 78 dólares con 85 centavos, subió. En Colombia no es permitido el maltrato contra los infantes, es por eso que Alpovisión Noticias habló con la psicóloga Alba Rodríguez, que nos comenta cuáles son las consecuencias en los niños que trae el maltrato tanto físico como psicológicamente. El maltrato infantil es un problema que impregna toda la sociedad, ejerciendo un impacto negativo desbastador en los niños no solamente durante la infancia, sino durante toda la vida. Las implicaciones psicológicas en los niños tienen un impacto psicológico muy grande y sobre todo a nivel emocional y afectivo. La forma en que el maltrato afecta a la infancia se relaciona mucho en la forma en que interactúan con los demás. Son esos niños que empiezan a tener conductas desadaptativas en el entorno escolar, inician con problemas a nivel emocional en no expresar esas emociones y empiezan a ser un poco retraídos. Entonces, al invalidar estas emociones en un contexto familiar, ejemplo, donde se presenta el maltrato, pues las implicaciones afectivas en los niños tienen un impacto significativo tanto en la infancia como en la adultez. Esto conlleva que los niños frecuentan enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión, presentando conductas que se puede evidenciar en todas las etapas. Uno de los tips que nosotros podemos utilizar como padres o como educadores también es que nos sentemos a identificar qué es lo que está pasando con esos niños, qué es lo que está pasando, cuáles son las conductas que nos están molestando, para que a partir de esas conductas que se están presentando nosotros evaluemos la mejor forma de decir qué está bien o qué está mal y también ser coherentes y consistentes con las formas de castigo, no físicas, sino formas de castigo como dejar de ver televisión. Si yo le digo a mi hijo que no vea televisión durante el día, pero yo me siento en la sala a ver televisión toda la tarde, ¿de qué forma le estoy yo impactando una buena conducta en mis hijos? La clave para corregir a los pequeños es tener una buena comunicación, relacionándolos de una mejor forma. Recuerden que los golpes traen grandes consecuencias a niveles emocionales. En la sección judicial, conozca las capturas realizadas durante el día en Neiva y el departamento de Luila. En Neiva siguen los hechos de delincuencia, hurto y violencia por parte de los ciudadanos que hoy fueron capturados, pues según reportes de la policía, primero se logró la captura de Nicolás Andrés Hernández Figueroa de 23 años mediante un registro de control y solicitud de antecedentes sobre la carrera 19 con calle 7 Sur del barrio Mayá. Esta persona, residente en este mismo sector, se encuentra condenado a cuatro años y seis meses por el delito de hurto calificado y agravado, siéndole revocada una medida de detención domiciliaria. Por otro lado, a 37 municipios de Luila llegará Mi Barrio Seguro, una estrategia diseñada para combatir la criminalidad en el departamento. Con esta iniciativa se verán beneficiados cerca de 140 juntas de acción comunal, en la cual será la entrega de kits de seguridad, también el suministro de 10 cámaras de seguridad, un DVR para 32 monitores y todos los accesorios para la implementación de esta estrategia. Lo más importante que hemos conseguido con la ejecución de este programa de Mi Barrio Seguro es que logremos articular a la comunidad en los problemas y las necesidades de seguridad. La seguridad no es un problema solamente de la fuerza pública, la policía, el ejército y las autoridades militares. La seguridad es un problema colectivo en el que la comunidad debe involucrarse de manera significativa. Y con este programa, con este proyecto, lo que estamos logrando y lo que buscamos es que tanto la ciudadanía como la policía se articulen de tal manera que podamos entre todos combatir a la delincuencia. El evento más grande de emprendimiento e innovación WillaFest 4.0 INSPIRA se llevará a cabo el próximo 17 de noviembre en el recinto ferial Laboragne. Emprendimientos de todo tipo relacionados en economía naranja, nuevas tecnologías, empresarismo e innovación se verán en el primer festival WillaFest 4.0 INSPIRA. Desde la gobernación del Willa, venimos promoviendo el primer festival WillaFest 4.0 INSPIRA dándole respuesta a la política pública, emprendimiento, empresarismo e innovación del departamento del Willa. En la política está establecido que se debe realizar la semana regional del emprendimiento y en respuesta a esto hemos querido realizar WillaFest. Es el evento más grande del sur colombiano que se va a realizar en materia de emprendimiento e innovación. Van a ser cinco días del festival, del 17 al 21 de noviembre, donde vamos a tener una nutrida agenda. Diferentes actividades se llevarán a cabo en 150 stands habilitados en el marco del festival que reunirá a propios y visitantes. Vamos a tener un área para agroindustria alimentaria y no alimentaria, otro pabellón de turismo, otro pabellón de tecnologías y otro de economía naranja. En economía naranja vamos a encontrar artesanías, cultura y sistema de modas. Precisamente en estos dos últimos es que hemos querido darle este primer enfoque al WillaFest que se ha orientado hacia la economía naranja y hacia las tecnologías 4.0. De allí su nombre WillaFest 4.0 Inspira, emprendimiento e innovación. Los emprendedores que quieran participar aún están a tiempo de inscribirse de forma gratuita en la página web oficial www.wilafex.co Willa, súchanse. Colombia Mayor somos todos en el Willa. Recuerda que tienes del 29 de octubre al 12 de noviembre para reclamar tu pago de subsidio Colombia Mayor en tu punto autorizado, Súchanse, su red. No olvides tus documentos personales. Te esperamos en tu punto, Súchanse, su red. Los invitamos a que se conecten después del noticiero a ver nuestros especiales de Alpavisión Noticias con el ajedrista William Nicolás Rodríguez. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en la ciudad de Neiva. Esto ha sido todo pro de nuestra emisión central de las 8 de la noche, pero podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los invito a que estén activos a través de nuestra página web oficial y también visiten nuestro canal de YouTube como Alpavisión Noticias. También a que descarguen nuestra aplicación en Play Store como Alpavisión HD. En Neiva y Willa, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¡Suscríbete al canal!